presentado por gt arcade creator team es primicia primicia acaba de llegar miren esto cayeron del hueso ya mi gente vamos aquí envía tengo que mirar para adelante porque estoy manejando vamos envía a la casita androli que tenemos una reunión vip vip tenemos la reunión hoy con el querido androli y también con wasp voy envía ya vamos a comernos unas carnitas a hablar un poco de cosas de youtube de sensei awakening de la vida y muchísimas otras cositas más una buena carne y una cervecita y bueno espero esta vez si voy a grabar un poquito más que la vez anterior porque la verdad que la vez anterior como que me quede como que les enseñe muy poco no la vez anterior entonces bueno esta vez sí pienso grabar muchísimo más a ver tampoco no va a ser así como que voy a estar de reportero ni nada de eso pero si les voy a enseñar papá miren esto la cortadora va a ser asado de androli con el hacha de atena no con esta hacha que mataron a dejó vamos estrenando además esta semana no es primicia primicia de llegar increíble también lo tengo que hacer en vídeo esta semana pero no está rota espectacular miguel me la mandó de texas miguel que explica y un poquito cómo es la cosa aquí con el quesito al pimentón que se derrita a mí no me gusta para los demás hijos porque no no cero vegetales a ver oh dios es una bola del tamaño del oso becky era el oso becky lo dividí jajaja 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 jaja ¿cuál era la picante y cuál era la no picante? esa es la pregunta del millón esa se ve más a postura, ¿no? sí cree jajaja cree que esta es la picante ¿todavía le echaste la salsita aquella? ahora la voy a sacar loco esa salsita yo me la me la metí toda eso suena re mal mano bueno a ver me la comí toda eso suena re mal también jajaja 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 no ya me estás ya trolleando ya lo que pasa es que la vez pasada en el primer asado hubo un muchacho que estaba con nosotros y trajo una salsa que bueno es la compañía de él y esa salsa picante le va excelente excelente a todas las carnes entonces él nos regaló muchas salsitas de esas para llevarnos etcétera entonces esa es la salsita lo explico por si está fuera de contexto porque la salsita esa fue en el primer asado no en este segundo asado o sea esa esa salsa esa salsa o sea me encantó si esta deliciosa yo lo que estoy me imagino que en algún lado la vendan no? no este loco tiene que buscar como traersela para acá porque él es de ecuador ah ya a fuerza hay que botar esa y por eso no tengo nada de ponerla mmm ya mmm hay que tener cierta cantidad de agilidad a tiempo no? si porque si no es más tengo que ir a buscar la salsa ya a mí ya o sea que 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 la cosa aquí es que hay que hacerlo uff pega el humo pero el humo pega fuertísimo pero hay que hacerlo todo a cierto ritmo porque si no o sea lleva su su paso su ritmo si es masimo cuerdos ajico ahi ahi asi ahi esta ya que se rompe solita eh? si esta ya que se rompe solita eh? si ahm cual es cual? no mira se le esta saliendo el hueso eso ya esta Es que aquella, esa es, se ve más oscura, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Creo que nadie necesita esto, ¿eh? Ahora que lo tienes. Sí, déjalo ahí afuera, al lado. Sí, pero esto ya está a comer y gocinarlo mucho más. Pues imagínense, ya está allá que se sale, se sale ahí, se sale por esta vez. El tanquesote, de verdad que este tanquesote está fuerte, está heavy, o sea... Y entra de todo, lo bueno es que es bien amplio. Sí, 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 o sea, de verdad que está... Está brutal. ¿Y eso qué es, como churrasco? Sí, churrasco normal, porque la picaña se demora más para estar aquí comiendo algo. Picaña, de verdad que... A ver... No, así, a ver... No... Se ve, pero de verdad, ahí cuando lo pones así, de verdad que se ve así como algo... De lujo. Se demora todavía. No le falta, está muy suave por esto. Está muy suave. Sí, 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 sí. Porque si se revienta toda, cuando viene a ver, se desparrama ahí en el... O sea que esto cuando se hace hay que estar así como que arriba de él, ¿no? Yo ya me relajé un rato mientras así está grande, aquí está grande, aquí está grande. Pero ya cuando pones esto, si toca estar teniendo, porque en dos segundos está listo. Son morcillas, ¿no? Sí, argentino, policio argentino, pollito. Voy a cerrar esto un rato para que la llama se tranquilice. La llama se tranquilice un poco. Sí, pero esta vaina es que es como tres pies de ancho. Sí, es grande. Es grande. Eso que tiene el escape ese, porque si no, estalla como una bomba. No, y llega como a los 500 grados, son 260 celsius. Mmm. Mmm. Esto de la sierra. Mmm, brutal. Pero de verdad que esto está... Es espectacular. Es espectacular, mira. Pero o sea... Tiene un mensaje para atrás. Es justo, ¿no? Sí, sí. Un mensaje y todo. De la legión pandemonium del A69. A mí me la mandó Miguel, pero de parte de toda la legión. Y dice, solo los perdedores creen que los sueños son imposibles. Yoga de cisne. Ay, llora. Ay, llora. Esto es espectacular, man. Llora, llora, papá. Y esto es una obra de harta. Ay, Dios mío. Esto es una obra de harta. Ay, Dios mío. Esto es una obra de harta. Sí, sí. O sea... Es más como para meter... Es como para poner una vitrina, más que pausarlo, casi. Sí. Hay que usarlo. Sí, 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 sí. Hay que usarlo. Y este... Crack, esto está pero... Esto como que mete miedo, ¿eh? No, es espectacular. Es japonés, ¿de verdad? No, no. Eso es hecho acá. Ay, ay, ay. Esto parece... Es que parece de verdad que va a degollar a alguien o algo así. O sea, no sé. Tiene un tamaño siniestro. No sé. Como que... Como degollador de gente en la noche de Londres, siglo XVIII. Sí. Eso es lo que pasa. Andy the Ripper. Exactamente. Eso, eso. Ay, Dios. Emergencia. Emergencia. A la verga. A la verga. Emergencia. Dios. Ya está la bolota. Mira eso. Mira cómo corta esta mierda. A ver, a ver, a ver. Está brutal. Corta rico. No, corta pero... Sobrado. Con esto le cortan la pierna a un enfermo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver. ¿Qué es esto que tienes? ¡Ay! ¡Vamos! Listo. 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 Es que la cosa es el peso, ¿no? Sí. Como pesa. Tiene un filo. Mira. No tengo ni que hacerle esfuerzo. Me voy a dejar dos enteros por si alguien se quiera hacer un chodipán. Todo el pan. Me voy a dejar su chodipán. Las chodipas. ¡Uf! Sí, le gusta cortar. Mmm. ... No, ya, ya. Tienes que cobrar el precio de admisión. ¡Mierda, volví a quemar el pan! ¡Me estás cagando, man! ¡Shit! Ya, ya se cayeron del hueso. ¡Sí, ya! guarda la picada y aquí comemos esperen me pago un pedazo de pan es igual de feo que siempre la cámara que esta linda bueno nada es que la gente quiere ver las dos cosas a ver roto ah la de sal bay la de sal bay va a hacer el toque sal bay pásenle la sal no de la sal la sal ah no ya después de esto ya va a quedar como que si ya con esto arrancamos y usted va a estar esperando el segundo canal de barbecue el canal de cocina bueno yo normalmente la parto como en tiritas y cada uno agarre las tiritas o quieren un pedazo y 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